Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En una valiente y emotiva declaración, la actriz Eslatúrco lo ha aclarado su postura sobre la crianza de su hijo, dejando en claro que no lo hará sola. No, no voy a criar a mi bebé sola, afirmó Eslatúrco, destacando la importancia del apoyo y la unidad familiar. En una entrevista reciente, Eslatúrco habló abiertamente sobre su decisión y el apoyo que ha recibido. Criar a un hijo es una responsabilidad enorme, explicó. Pero no estoy sola en esto. Tengo el apoyo y el amor de mi familia y de la persona que está a mi lado. Aunque no dio detalles específicos sobre la identidad de la persona que la apoyará, sus palabras sugieren que cuenta con un fuerte sistema de apoyo. Siempre he creído en la importancia de la familia y del apoyo mutuo, continúo Eslatúrco. Mi bebé crecerá rodeado de amor y cuidado, no solo por mí, sino por todos los que están en nuestras vidas. La declaración de Eslatúrco ha resonado profundamente entre sus seguidores, quienes han mostrado su apoyo y admiración por su fortaleza y determinación. Esla, tu valentía y sinceridad son inspiradoras, escribió un fan en las redes sociales. Sabemos que serás una madre increíble y que tu bebé estará rodeado de amor. La actriz, que ha ganado el corazón de muchos con sus actuaciones y su carisma, continúa enfocándose en su carrera mientras se prepara para este nuevo capítulo en su vida. Estoy emocionada por el futuro y por todo lo que está por venir, añadió. Sé que con el apoyo de mi familia y seres queridos, podemos enfrentar cualquier desafío. La historia de Eslatúrco Lu es un testimonio de la importancia del apoyo familiar y comunitario en la crianza de los hijos. Su decisión de hablar abiertamente sobre su situación no solo aclara malentendidos, sino que también inspira a muchos que enfrentan situaciones similares. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Adiós.